Son imágenes captadas poco después de la brutal golpiza que según denunció recibió Aurea Pomazunco Vidal de parte de un mayor del ejército en actividad. Aquí vemos al militar identificado como Luis Alberto Puraca Rojas, quien viste el uniforme de su institución subiendo las escaleras seguido de su esposa. Según la versión de Aurea Pomazunco de 47 años, el militar la atacó luego que ella le reclamara a su esposa por el excesivo consumo del agua. Según los inquilinos de este edificio multifamiliar, ellos comparten un solo medidor. Dice que el hombre enfadado por el reclamo le arrastró de los cabellos y le insultó. Denunció que la cónyuge de este también le emprendió a golpes dándole patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo. Según los vecinos, la pareja de esposos tienen problemas con todo el vecindario. Efectivos del serenazgo se hicieron presentes, pero los agresores no dieron la cara. La víctima fue llevada al hospital para ser atendida de sus heridas. Luego se dirigió a la comisaría de la zona donde denunció al militar y a su esposa. El comando general del ejército ya dispuso una investigación sobre lo ocurrido y anunció que brindará todas las facilidades a la policía.